Corazón cerrado Una mentirita por aquí, otra mentirita por allá Quiso buscar lo que en mi corazón faltó Y todavía no lo puedes entender, no eras un santo como me hiciste creer Yo soy la mala que rompió tu corazón, si no lo entiendes ahí te va la explicación Una mentira mató mi alegría, con dos mentiras se fue mi ilusión Con dos mentiras se ahogó la esperanza, cuatro mentiras mataron mi amor Una mentira mató mi alegría, con dos mentiras se fue mi ilusión Con tres mentiras se ahogó la esperanza, cuatro mentiras mataron mi amor Corazón cerrado Tú eres todo aquí en mi corazón, porque es el que diría yo ya no Pero soy fuerte tanto que renaceré Y todavía me preguntas qué pasó, cómo es posible, cómo a ti te sucedió Tantas flores, tantas gatitas de amor, tan delicado tu amor es el señor Una mentira mató mi alegría, con dos mentiras se fue mi ilusión Con tres mentiras se ahogó la esperanza, cuatro mentiras mataron mi amor Una mentira mató mi alegría, con dos mentiras se fue mi ilusión Con tres mentiras se ahogó la esperanza, cuatro mentiras mataron mi amor Una mentira mató mi alegría, con dos mentiras se fue mi ilusión Con tres mentiras se ahogó la esperanza, cuatro mentiras mataron mi amor Mentiroso